Haciendo esto chicos, así que vamos a pasarnos esto con arenas movedizas Y miren, hay mucho tipo de arenas movedizas Por ejemplo, esta es... Parece como de moco, no sé de qué es esto Ah, es limón que se hunde Y acabo de ensuciarme toda, toda Yo te voy a asquerosa, mira Tengo que tocar espacio muy rápido, 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 rápido Para poder salir Y se pueden limpiar aquí Así que no pasa nada, nos limpiamos Y estamos como nuevas, ya que sí Hay que ir al verdadero Al verdadero reto Que es pasarnos todo esto Las arenas movedizas Así que vamos rápido, rápido ¡Uy! ¡Arenas movedizas de helado! ¡El jugo de naranja! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué llico! Son todas estas arenas movedizas A ver, vamos a seguir ¿Qué tenemos que pasar? ¡Esto! ¡Uy! Este señor está bailando Hola Bueno, pues pasemos Aquí están las verdaderas arenas movedizas Que son las típicas Que se ven como arena precisamente Y hay que tratar de no caer ahí Con mucho cuidado ¡No! ¡Junto digo que hay que tratar de no caer ahí! ¡Me caigo! ¡Vamos, chicos! ¡No pueden! Ahora que pongan ahí en los comentarios Y ya estamos por pasar el primer Parkour Solo nos falta venir a esta parte de la tierra Por aquí Por aquí Uy no puede ser Como pasamos todo esto al borde Con cuidado No hay que caer en el lodo Porque eso puede ser muy peligroso A ver, hay una luna, miren Voy a intentar agarrarla Vamos, no Pero hay una luna Quiero agarrar esa luna A ver, va a ser nuestro objetivo muchachos Agarrar la luna Y después pasarnos este parkour Vamos, te alcanzo Voy muy rápido y alcancé a ese chico Vámonos El objetivo de este video va a ser Alcanzar la luna Porque creo que va a ser un mundo que podemos desbloquear muchachos A ver, y si podemos desbloquear ese mundo Sería muy sensacional A ver, con cuidado Por aquí, por aquí Si pasamos esta parte rápido Sería lo ideal Y el gnomo no se puede agarrar Me hice chiquita como el gnomo Oh oh Creo que he hecho lío Y ahora no salto tan Tan lejos Oh oh Estoy en problemas muchachos Estoy en muchísimos problemas Porque ahora no salto tan alto Como saltaba antes ¿Cómo? Pues se podría alcanzar la luna A ver No, efectivamente no alcanzo la luna Siendo tan chiquita No puede ser Me han estafado No sabía que podía serme chiquita Tocando ese gnomo Es un easter egg ¿Ustedes sabían chicos que Tocando el gnomo se hacían chiquitos? Pues ahora se los cuento Posa mucho más En estos videos Descubre cosas con Bluey Ay, miren como está esta chica Pobrecita Está toda cubierta de arena Ahora vamos a ver Si podemos pasar esta parte Rápido nuevamente Por aquí, por aquí Ay Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí No vamos a tocar al gnomo Porque ya nos trolleó Una vez Y no queremos que nos vuelva a trollear Vamos por aquí Saltando, saltando Venga saltando por Marta Eso cumple Saltando por Marta Chicos La luna está ahí Yo creo que se puede alcanzar la luna Pero a la vez la veo tan lejos A ver Si salto Desde aquí Lo logré Ahora Perfecto Con cuidado, con cuidado Creo que saltando Desde aquí Lo logré chicos Agarra la luna Agarra la luna muchachos Miren, miren ¿Qué es esto? Estoy en la luna Miren Y ahí se ve la tierra Y Marte Eso es Marte muchachos Y aquí hay unas bolas Que tienen caritas Uy Y las puedo empujar Empujando las bolitas Empujando las bolitas Miren Tienen caritas Y aquí está todo flotando Porque estamos en el espacio O sea, estamos en la luna Miren Y aquí hay algo más No sé Pero voy a subir A ver qué hay por aquí ¿Qué es esto? Encontramos un muy buen easter egg Ey Solo hay esto No hay nada más muchachos No hay nada más por aquí Podría quedarme en la luna Por siempre la verdad Pero no Tenemos que volver Y pasarnos el parkour Estuvo muy interesante Lo de la luna muchachos Menos mal que Que lo quisimos ver Ahora hay que volver Hay que volver Y tratar de pasar Lo que estábamos pasando Al principio No Me he caído Me he caído Muchachos Pero al menos Pudimos ver La luna Y ahora sí Hay que Seguir avanzando Y pasarnos el parkour Si pasamos el parkour Podemos descubrir también Muchas cosas Muy interesantes Porque estoy viendo Que hay demasiadas cosas Por aquí A ver Miren Esto es lo que está En la luna ¿Ven? Y es una Y estoy allá ¿Qué es esto? Tengo una bebida Muchachos Vámonos Con esta bebida Todo será mejor Vamos, vamos Vamos, vamos Con cuidado Al parkour Ahí hay un chico Que se está hundiendo Pobrecito Pobrecito Muchachos Yo te entiendo Yo también pasé por él No te preocupes Vámonos Vamos a seguir Tomando nuestra bebida Vámonos Tomamos nuestra bebida Así que está Muy deliciosa Y no Yo salté Yo salté No No puede ser Me han estafado Yo voy a saltar No Y perdí mi bebida Muchachos He perdido mi bebida No puede ser O sea Concéntrense Concéntrense Hay que tratar de pasar Al parkour No puede ser tan difícil ¿Ustedes creen que sea muy difícil? Muchachos Díganme ¿Han podido pasar esta primera parte O no han podido pasar esta primera parte? Déjenlo en los comentarios También Todo va a ser leído ¿El chico sigue aquí? ¿O es un chico diferente? Adiós Vuelva a ponta Vamos a seguir avanzando Esta parte es más sencilla Pero la segunda parte del lado Es la más difícil Y saltemos Que no nos estafen con el salto Al borde Saltamos 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 Y nos vamos al borde nuevamente No No perecé Lo había conseguido Lo había conseguido muchachos Ahora vamos a estar aquí por siempre No No perecé No se preocupen chicos Yo lo voy a pasar Porque mi nombre es Bluey Voy a lograr Ese parkour Porque me llamo Bluey Lo voy a hacer por mi hermanita Bingo Y lo voy a hacer por Cam Nam Que también Es el dueño de este canal Y es mi mejor amigo Ahorita mismo A ver Vamos a hacer Con cuidado No Chico no te caigas Porque si tú te caes Siento que me voy a caer yo Vamos 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 Nosotros podemos Aquí está nuestro amigo Hola amigo Ven Pasemos esto juntos Uy mira esas dos personas Aquí hay otra forma de pasar Pero esas más peligrosas A ver Venga compañero sígueme Vamos Saltamos por aquí Ahora Saltamos por aquí Ahora 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 Hay que tratar de pasarlo Saltando por aquí No Ya lo había logrado Me están estafando No perecéis Mi amigo se ha caído Amigo Lo siento mucho Vámonos Tú puedes amigos La primera parte es muy sencilla Amigo Solo avanza Solo avanza Vamos Solo avanza Vamos Solo avanza Vamos Vamos Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Vamos Ahora hay que pasar Esta parte nuevamente Sería bueno Aquí un checkpoint La verdad Sería muy bueno Un checkpoint Creo que hay alguien ahí Oh se acaba de hundir Uy casi me caí Casi me caí Vamos Vamos Saltamos Saltando Saltando Aunque si te haces chiquito Pero me da curiosidad ¿Qué pasa si te haces chiquito? Y tratas de ir Por otro lado Ahí no lo veo Pasando por ese lado No lo voy a lograr No lo voy a lograr No lo voy a lograr Me tienta tratar de pasarlo Por ese lado Pero siento que si salto por ahí No lo voy a lograr Mucha gente Vamos Lo logré Vamos 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 Solo me queda Esta parte Y lo hicimos Muchachos Lo hicimos Pudimos pasar Pudimos pasar Miren esas dos personas Hay un día Me preguntaré Siempre me voy a preguntar ¿Qué pasará con esas personas? Pero hemos logrado pasar El parkour Así Vamos Somos libres Libres Vamos Yo soy libre Como el mal Libres Y bueno chicos Nos hemos pasado Todo el parkour Ahora si Podemos descansar Y espero que les haya gustado Mucho mucho Este video Y no olviden De dejarle aquí Y suscribirse Para más videos Y suscribirse